efe 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 su nivel, un buen nivel, y ahí está en Australia a dos goles demitentes, dos goles complicados con los que recibiera ganas, era el 2 por 0, los otros que empezaban y la ficción sería que la ventana, Serbia siguió ahí, me parece que era el terror del guardameta del equipo australiano, que le han dado muy bien en este partido los parches, y así se da el 2 por 1, Pantelic hace el gol para el equipo de Serbia, le faltaba un gol a la Serbia, con ese gol del empate que inclusive la metió por la mañana fuera de juego a Pantelic, el equipo de Serbia se hubiera metido, y está fuera, molestísimo con el árbitro central, los dos equipos australes y Serbia se regresan a casa, el segundo mundial para ellos, ahí los reclamos, muy fuertes por tener acceso a un árbitro a Pantelic, número 9, que falló un gol hecho, otro justo se lo hacía el toqueteísimo, y se enganará para recibir el dominio, al interés y a Pantelicolón, en los octavos de final, reiteran Alemania contra Inglaterra, y ganan enfrentando a Estados Unidos, se añaden a Argentina, México, y el Uruguay, Corea del Sur, aquí el gol es Austin, con la tecnología que ahorita el gol, tengo la predicción del balón, es un golazo, le dan el espacio y el tiempo a este buen jugador alemán, que recibe y toca arriba del arquero, la palota hace una comba, es un gran gran gol, ahí lo tenemos, el espacio que tiene para pensar, ahí la toca le queda botando, y es un golazo, el gaseo, el gaseo, para darle a España la calificación, y su segunda victoria, y el resultado es como queda el grupo de Alemania, seis puntos, y le queda dos victorias en el otro tramo, y ha dicho más, que sería, como se fue con la segunda, que viene desde Alemania, hizo lo más complicado en el sector, pero cayó a manos de Asechano, prácticamente los de Oceania, de los ocho que calificaron, cuatro don de América, uno de África, uno de Asia, dos tan solo de Europa, Alemania, en Brasil, hablamos mucho de la segunda ropa, porque solamente ganas en la segunda ropa, como se han protestado, de manera increíble y poco esperable, mañana a otro grupo que está ardiendo realmente como este, es Slovakia enfrentando a Italia, y un mítico, ocho cuarenta a través del canal de la estrella, es Slovakia contra Italia, y el Elis Park aquí en y el Galifurgo, el otro partido, Paraguay contra Nueva Zelanda, una exclusiva de Sky, a las ocho treinta de la mañana, el partido Peter Mojava, Paraguay contra Nueva Zelanda, y ya por la tarde, por la noche, el territorio africano, Dinamarca enfrentando a Japón, en este caso, los dos aspiran a avanzar, En este grupo, es que ya se eliminó el Camerún, y es que ya está dentro de Holanda. Es el más que Capón se tenía en este sitio. Y a través del canal 2 vamos a ver a los holandeses que han tenido un buen mundial frente a Camerún. Está fuera, está fuera Camerún de la Copa del Mundo, estos africanos están fuera. Y Holanda quiere negar su tercera victoria, siendo un segundo equipo a lograr tres victorias en la primera ronda. Salorizo, hace un segundo equipo, está en la oficina y así a ello, así, y así a ello, Holanda. Y nadie más, porque hace una primera ronda complicada, inconsistente, parte del fútbol y parte de lo que se le va a dar en el torneo. Y de quitarse la presión, pero yo reitero, a los equipos europeos que no tienen que venir a despertar, porque no han conseguido lo que se esperaba. Ahí las imágenes de los tangomas, los grupos africanos, festejando. Hay representación en África Negra en la segunda ronda, gana. La África Occidental ha avanzado, y por eso hierve esa calabaza que le llaman a ese tipo de batijas, en la que se llaman en África Negra. Y por eso los grupos son felices, los tenemos. Y ya nos vamos, Alemania está dentro, dice Colón, la selección de gana, un partido muy duro. Alemania-Inglaterra el próximo domingo, México-Argentina también, el próximo domingo a través de la pantalla de Televisa, porque no los besos, hasta luego un buen provecho, si es genial, porque esto está encendido. Como es que se quede con el sitio en la cabeza. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.